Semana Mundial del Agua se celebra del 23 de agosto al 1 de septiembre. El tema de este año es ver lo invisible el valor del agua. La importancia del agua es enorme, no solo como elemento, sino también para todos los seres vivos que existen en nuestro planeta Tierra y los ecosistemas. La mayor parte de la superficie de la Tierra está conformada por agua, pero solo el 2% es agua dulce. La falta de este líquido tiene gran impacto en muchos otros aspectos de la humanidad, como son la producción de alimentos, energía, cambio climático, educación y salud. De acuerdo a UNICEF y la Organización Mundial de la Salud, 2.1 billones de personas carecen de acceso a servicios de agua potable gestionados de manera segura. 4.5 billones de personas carecen de servicios de saneamiento seguros. 340.000 niños menores de 5 años mueren cada año por enfermedades diarreicas. Al menos 1.800 millones de personas en todo el mundo beben agua que no está protegida contra la contaminación de heces. El agua también constituye un recurso económico industrial, ya que de ella dependen innumerables actividades industriales. Pero debido a este consumo elevado, el resultado es el agua contaminada. Algunas iniciativas son infraestructura hidráulica para almacenar, tratar y suministrar el agua y enseñar a las nuevas generaciones que el agua es vital para preservar la humanidad. El agua es vida.